Me voy de la casa, Nicolás. ¿Qué? No, tú no puedes hacerme esto. No quiero permanecer ni un segundo más aquí. Monserrat, por favor, ayúdame con las maletas. Ven enseguida, señora Grace. Monserrat, no bajes nada, Grace. Tú no te vas a ninguna parte. ¿Con qué autoridad me puedes pedir eso? Monserrat. ¡Monserrat! ¡Ay, total! Grace, escucha al joven Nicolás. Grace, te juro por lo que... No te voy a escuchar, Nicolás. Grace. Grace, por favor, Grace. ¿Qué haría usted sin el señor Peter, verdad? Sí, ¿qué haría yo sin él? ¿Ya conoció a su hijo? Ay, es bien guapo. Lo voy a ver el domingo. Peter, nada de lo que digas me va a hacer cambiar de opinión. Grace, ¿y si yo te dijera que el joven Nicolás no hizo nada malo? Grace, yo sería incapaz de apañar un acto inmoral. La infidelidad es algo que desapruebo totalmente. Por eso puedo dar fe que no hay ninguna relación entre el joven Nicolás y la señorita Cayetana. Al parecer, la señorita Cayetana abordó al joven Nicolás en la clínica porque tenía un pariente suyo internado. Eso es lo que te ha dicho Nicolás. Y quería acercarse a ti para pedirte disculpas por lo que hizo. No, Peter. Esa es mi historia. Pero... Pero es que en algún momento te lo iba a contar y... Seguramente y... Pero pasó lo de su abuela y... Grace. Grace. Grace, eres mi vida. Es la madre de mi hija. Hemos pasado por tanto. Está bien, reconozco que debí contarte la verdad. En eso me equivoqué y te pido perdón. Pero mi corazón es y siempre será tuyo. Tuyo y de... Y de Nelly Francesca. Está bien. Te perdonamos. Pero con una condición, Nicolás. La que quieras. Por más duro que sea lo que nos tengas que decir, que seas siempre con la verdad. La verdad está bien. Te lo prometo, Grace. Te lo prometo, Nelly Francesca. Tu papá nunca más va a volver a mentir. Entonces, ¿ya no se va de la casa? No, ya no me voy. Mi amor. No. Venga, pues. ¿Es el último pañal que queda? Ay, vas a tener que ir a comprar más. No hay problema. Bien. Tenemos todo lo que necesitamos. Ajá. Limpiadoras. Ajá. Talco. Talco. Crema antiescaldaduras. Ay, qué importante. Mujelcito. Bien. Ahora, lo único que falta es cambiar el pañal. Ajá. Oh, por Dios. Qué rico verme. Es la niña más hermosa del mundo. Después de ti. ¿Ven? Mamá. Mamá. Dime, hijita. Ella regresó. Ella... ¿Quién? Cayetana Bobani. Nicolás. Perdóname por haberte metido en problemas. Cayetana, 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 déjalo ahí. Sí, déjalo ahí. Tengo que irme, nos vemos. Nicolás, no me pidas que lo deje ahí. Ya sé que fue una tonta por no darme cuenta en el problema que te podía meter. Pero no sé, dentro de mi ingenuidad pensé que de repente Grace podía hablar conmigo y nos podíamos hacer... Cayetana, Grace acaba de dar a luz. Sí, lo único que quiere es estar tranquila. Tiene miedo que cualquier cosa malogre el momento tan bonito que estamos viviendo. Ya, yo no soy la misma de antes. Yo no soy la persona que le tiró el barro y le hizo todas esas cosas horribles. Solamente quiero un momento para hablar con ella y explicarle. Y que no me tenga miedo, ni me odie, ni piense lo peor. Te voy a dar un consejo, ¿sí? Lo mejor que puedes hacer es... Guardar tu distancia, en serio. ¿Sabes la pena que me da? ¿Pena? Sí. Me da pena. Lo nuestro no funcionó porque yo estaba mal. Estaba loca. Tenía un desequilibrio y... ¡Ah, me viene de celos! ¡Fue horrible! Pero Nico, yo tengo los mejores recuerdos de ti. Y todavía te tengo mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!